En rueda de prensa, César Quesada, rector de la Universidad Técnica de Machala, presentó su título PHD para desmentir ciertos rumores que estaban circulando en las redes sociales por supuestos grupos opositores sobre el no registro de su título. La Autoridad Educativa declaró e invitó a los presuntos denunciantes a ingresar a la página web de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Cenecit, para que certifiquen su título de PHD en Ciencias Administrativas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Está debidamente registrado. Que a través de una petición que había hecho el doctor Rubén Lema como jefe de campaña del grupo que está liderando la doctora Cira Fernández con el doctor Omar Martínez y la máster Césive Espinoza, había presentado diciendo que incumplía yo con los requisitos porque no había presentado mi título de PHD y que se suponía que no lo tengo. Dijo que lamenta que ciertos sectores que pretenden sembrar el caos duden de una institución como la Cenecit y tengan que enseñar un documento impreso que autentica su título de PHD que es fruto de su esfuerzo académico. Me parecía desubicada esta petición en virtud que cuando tú tienes un título de tercer, cuarto nivel, tú lo puedes registrar en la Cenecit y entras a la página de la Cenecit me he visto un poco obligado, que no es mi estilo andar diciendo soy doctor o soy esto de acá simplemente muchas veces ustedes me conocen, me ha gustado, es demostrar el trabajo que se hace. Explicó que con esto los grupos opositores demuestran que no tienen ninguna posibilidad de ganar en los comicios de autoridades de la Universidad Técnica de Machala que se cumplirá el próximo 1 de julio. Marta Contento, Noticiero TV Oro.